Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es juegos gratis y rebajados para la consola Playstation 4 y seguimos con las noticias relacionadas con los juegos que podemos jugar de manera gratuita o jugar aprovechando las ofertas que las distintas empresas desarrolladoras han colocado en diversos juegos para hacerlos más asequibles económicamente y poder comprarlos con una gran rebaja o descuento en esta noticia me voy a centrar en los juegos gratuitos y juegos que podéis encontrar rebajados en la plataforma de Playstation en estos días de cuarentena que nos obliga a estar confinados en casa los juegos que podéis descargar y jugar de manera gratuita en la consola Playstation 4 son los siguientes el juego Call of Duty Warzone el juego Destiny 2 el Battle Royale Fortnite el juego Football Pest 2020 Lite el juego Real Royale el juego Dawnless el juego Paladins Champion of the Real el juego Path of Exile el juego Warframe y el juego Apex Legends y los juegos que podéis conseguir con grandes descuentos y precios muy buenos para poder jugarlos en la consola Playstation 4 son los siguientes los juegos Royale el juego The Wizard 3 Will Hang con un precio de 8,99€ El juego Los Sims 4 con un precio de 9,99 euros El juego Assassin's Creed Origins con un precio de 14,99 euros El juego Assassin's Creed Odyssey con un precio de 25,19 euros El juego Monster Hunter World Iceborne con un precio de 37,49 euros El juego The Crew 2 con un precio de 14,99 euros El juego Blowboard con un precio de 12,99 euros El juego Devil My Cry 5 con un precio de 24,99 euros El juego Resident Evil 2 Remake con un precio de 24,99 euros El juego The Surge con un precio de 4,99 euros El juego Race 2 con un precio de 20,99 euros Y el juego Far Cry 5 con un precio de 14,99 euros Así que con estos... bueno, que estos son los grandes juegos que podéis disfrutar en la consola Playstation 4 estos días De manera gratuita o con grandes descuentos Así que aprovechar, descargarlo y a disfrutar de ellos Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de Youtube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios Para que os mantenga bien informados Recordad activar la campanita en Youtube y en Twitter Para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós